Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, sí. ¿Estuvo ayer en La Paz justamente usted? Sí, sí, tuvimos un operativo en simultáneo con el... Recordemos que en el Departamento de La Paz no hay oficina de la ANSES, así que solemos hacer operativos con la unidad de atención móvil para intentar llegar a todos y todas, principalmente al Departamento de La Paz, el que tiene mayor dificultades de la provincia, entendemos, por la lejanía hasta la oficina de Las Catitas o la de San Martín, así que bueno, tratamos de hacer operativos en La Paz, hemos hecho en Vida Antigua, también en Desaguadero, así que bueno, tratar de tener presencia y en un día importante, por supuesto, para los vecinos y vecinas de La Paz. Sí, totalmente. Es un departamento que no está tan lejos como muchos creen, pero que bueno, tiene esa dificultad, sobre todo, yo entiendo, bueno, para charlar en otro momento, de tener pocos habitantes y de haber quedado muy lejos del agua, sobre todas las cosas, pero son 140 kilómetros, parece, hay otro departamento que está mucho más lejos, pero tiene otra vida, claramente. Sí, pero bueno, también hay que analizar la realidad de cada departamento, no en esto que decís vos, Tano, digo, no es lo mismo incluso hasta los ingresos en términos materiales, digamos, de los vecinos y las vecinas de La Paz y el costo de un transporte hasta San Martín, por ejemplo, para iniciar una jubilación, que personas que viven en otros departamentos donde hay un mejor poder adquisitivo y las cercanías ayudan. Absolutamente. Carlos, lo convocamos porque comienza la inscripción, o en realidad se sostiene hasta el 31 de agosto, para recibir la beca Progresar. Exactamente. Bueno, se abrió a principio de año, incluso se abrió en el mes de diciembre la inscripción. Recordemos que el Progresar ha tenido, es un programa que ya tiene varios años, llegamos a tener un millón de beneficiarios y beneficiarias en el año 2015, después durante la gestión de gobierno anterior cayó a la mitad y ahora, bueno, estamos en un trabajo fuertemente nuevamente de ampliación del programa y principalmente con la ampliación a los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años. También recordemos porque es importante ahondar en las políticas públicas, recordemos que es gracias a un impuesto que fue muy discutido, que es el impuesto o el aporte excepcional a las grandes fortunas, gracias a ese aporte excepcional, entre otras medidas que se tomaron, fue ampliar el Progresar a los 16 y 17 años, en nuestra provincia que se está discutiendo fuertemente ahora el tema de la educación, bueno, es un acompañamiento desde el Estado, para los y las jóvenes a partir de los 16 años, para tener herramientas económicas para poder trasladarse a la escuela, para poder sacar fotocopias y demás. ¿Requisitos? Bueno, ingresos del grupo familiar de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, recién decían y leían en el Zócalo que se está rediscutiendo el salario mínimo vital y móvil, bueno, y después estar estudiando en una institución pública, pero bueno, por otro lado, tener entre 16 y 24 años, el Progresar se extiende hasta los 35 años en el caso de madres en hogares monoparentales, o sea, con hijos en hogares monoparentales, y bueno, sin límite de edad en el caso de pueblos originarios, por ejemplo. Así que bueno, ese proceso de inscripción se cerró en abril. ¿Pando hablamos de institución pública, Carlos, tiene que ser exclusivamente pública? Solamente pública en el caso de la educación obligatoria, estamos hablando de terminalidad primaria y secundaria, y en las instituciones universitarias, terciarias universitarias, es para las públicas, solo hay una excepcionalidad en el caso de instituciones privadas, que tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación, por otro lado, que son en las carreras en las cuales no existen en las instituciones públicas. Entonces en ese caso hay una excepcionalidad que tiene que estar articulada entre la institución privada y el Ministerio de Educación para que lo incorporen al programa. Así que, bueno, decía que el programa, las inscripciones se abrieron a fines del año pasado, se pudieron inscribir hasta el mes de abril, y bueno, muchos y muchas han quedado afuera, así que se ha abierto una nueva ventana de inscripción, desde el 1 de agosto hasta el día 31 de agosto, así que aprovechamos para insistir en esto, tenemos 54 mil beneficiarios y beneficiarias al mes de julio, una inversión de 440 millones de pesos que llega mensualmente a la provincia, pero entendemos que hay muchos y muchas jóvenes que pueden acceder y que no se han inscrito, o también algunos podemos tener en cuenta que pueden haber cumplido los 16 años en el mes de junio, por lo tanto, requisito es tener los 16 años al momento de la inscripción. Así que, bueno. Argentina.gov.ar barra Progresar, allí tienen que, es simple la inscripción, digamos, por internet. Por internet, exactamente, por internet, o en la aplicación también hay una aplicación de Progresar, también pueden hacerlo de esa manera. Excelente. Agustina, te sumamos a la charla. El tope, Carlos, de los tres salarios mínimos es por ingreso familiar, ¿verdad? Por el grupo familiar, digamos, no, se compone el grupo familiar con padre y madre, así que, bueno, ahí se suman los ingresos, exactamente, bruto, es un cálculo automático. Hoy serían algo así como un poco menos de 150 mil pesos, porque el salario básico está, o el mínimo vital y móvil está en 47 mil pesos, pero bueno, lo van a cambiar, con lo cual, a partir de ese cambio que puede llegar a definirse próximamente, también ustedes elevan el tope de ingreso familiar para participar. Por supuesto, y ese cruce, vuelvo a repetir, se realiza de manera automática. Apenas se actualiza el salario mínimo vital y móvil, se va a tomar ese valor, siempre fue establecido de esa manera con los tres salarios mínimos vitales y móviles del grupo familiar. ¿Es individual para cada estudiante? Digo, si en una familia, por ejemplo, hay tres estudiantes en este rango etario, ¿pueden acceder los tres a la otra? Por supuesto, sí, exactamente, es por cada estudiante, se hace el mismo análisis del grupo familiar, por supuesto, digamos, para cada uno de ellos. Bien, en el caso de que no se puedan, por ejemplo, la familia está trabajando en negro, ¿cómo hacen para justificar sus ingresos? No, no es necesario tener un ingreso, digamos, no es requisito, es un ingreso mínimo. Lo que sí es requisito para acceder, exactamente, existe un tope máximo. Pero, por otro lado, no existen los requisitos, ni hay tampoco cruce de información, por ejemplo, con las obras sociales, o con las mutuales, con las prepagas, como sí sucedió con el refuerzo de ingresos, por ejemplo. Así que, en este caso, solo el análisis es sobre los tres salarios mínimos vitales y móviles, y vuelvo a repetir, sobre la institución educativa en donde están accediendo al sistema educativo. Me gustaría hablar por el tema tarifas, Tanita. Sí, claro, por supuesto, segmentación. Ustedes siguen recibiendo, de hecho, todavía personas que están inscribiéndose, en realidad inscribiéndose no, llenando con ustedes el formulario para acceder a los subsidios, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hasta el día de hoy estamos asignando turnos hasta el día 19 de agosto, eso es la última definición que se ha tomado desde el ANSES, y bueno, estamos atendiendo cotidianamente nuestras oficinas a muchos mendocinos y mendocinas que no han podido hacerlo de manera virtual, así que se están acercando a nuestras oficinas. Entendemos que la gran mayoría lo ha hecho de manera virtual, nos sucedió también con el refuerzo de ingresos, en el cual tuvimos muchísima afluencia en nuestras oficinas, pero cuando veíamos los resultados finales, el 98% lo había hecho de manera virtual, así que la verdad es que en su gran mayoría lo realizan de manera virtual, pero lo estamos haciendo al día de hoy en nuestras oficinas. Carlos, ¿hay un tiempo para que empiecen a contestar quién queda habilitado o no? ¿O eso se va dando de manera automática? No, eso se va a ir dando de manera automática, y bueno, entiendo que primero creo que hay que aguardar mayores precisiones sobre los anuncios que dijo el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, porque habló de nuevos análisis, exactamente, del análisis sobre el consumo, no solo sobre los ingresos del grupo familiar y algunos otros análisis socioeconómicos, así que hay que aguardar a ver cuáles son esas novedades, pero bueno, al mismo tiempo entiendo que esto también, el proceso de inscripción, va a ser algo que en algún momento va a tener que quedar definitivo, ¿no? Una persona que adquiere una nueva propiedad, se muda, va a tener que poder cargar su nuevo número de medidor y demás, así que estamos ante un proceso en el cual se promovió la inscripción, digamos, para en algún momento establecer un corte y no a partir del cual se comenzara a cobrar el 100%, digamos, a quienes les correspondan, y seguir subsidiendo a quienes se habían definido a partir de la medida inicial. Pero bueno, vuelvo a repetir, ahora hay que aguardar cuáles son las modificaciones. Gracias, Carlos. Tanito, lo último, no podemos dejar de preguntarle, la semana que viene hay un anuncio, entendemos que se viene otro bono para jubilados, ¿no? Sí, bueno, ya de por sí teníamos previsto, por supuesto, lo establece la ley de movilidad jubilatoria, el aumento del mes de septiembre, así que sí, lo que dijo el ministro en ese anuncio fue que hay que aguardar al 10 de agosto, porque la semana próxima, el 10 de agosto, ya vamos a tener los datos que van a permitir establecer cuál es la movilidad jubilatoria a partir de ese cálculo, que es el RIPTE. Del último trimestre. Exactamente, que sería, o sea, es el penúltimo aumento del año, que es el de septiembre, que es el de diciembre. Pero hay que aguardar los valores que arrojan el RIPTE, que es el índice de salario y la recaudación del ANSES, para establecer ese monto, o ese porcentaje, perdón, y a partir de eso, dijo que va a anunciar junto con la directora ejecutiva del ANSES, si se paga algún bono o algún porcentaje adicional. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes.